Bueno, a nosotros como Derechos Humanos nos interesa muchísimo, muchísimo, la ley tiene 72 artículos, pero nos interesa mucho analizar el artículo 10 de la ley, porque ese artículo 10 de la ley es el que les compete a ustedes específicamente en lo que van a trabajar. No quiere decir que el resto de la ley no tenga importancia, tiene muchísima importancia de la ley, pero el artículo 10 es clave para la oficina de acceso a la información. Todo lo que vamos a ver ahorita, ya que están aquí los, la corporación municipal, la tiene que tener, tiene que estar en esa, en esa oficina. Ella no tiene por qué estar yendo, por ejemplo, con el secretario, así, miren, el señor señor C. Carlos Ulero en este mes, o con la oficina de planificación, no, la oficina de planificación, tiene la opción de informarle a ella, para que ella haga los cambios correctos, o establecer ustedes, o establecer ustedes el mecanismo, ¿verdad? O usted puede decir, bueno, yo voy a pasar el 25 de cada mes, por decirle algo, a cada oficina solicita la información. O el 29 de cada mes, cada uno, ustedes me mandan la información que voy a usar mensualmente para ir cambiando, actualizando. Entonces, este artículo 10, en realidad, es de suma, suma importancia. Como les digo, porque tiene 29 incisos, dice que los sujetos obligados deben mantener actualizada y disponible, mantener actualizada y disponible. Todo lo que vamos a ver, tienen que tener. A ella le tienen que, ustedes, le tienen que dar mínimo una computadora, para que ella tenga toda la información en su computadora. Pero también debe tener su archivo físico, de cuatro gavetas, de ocho gavetas, le tiene que tener su archivo ahí. Tiene que tener libros, todo el que esté a la mano. Entonces, lo tiene que tener en la computadora y en libros, ¿verdad? Y en sus archivos. Entonces, por eso dice el artículo 10, que deben mantener actualizada y disponible en todo momento, de acuerdo con sus funciones. Entonces, eso recae en la oficina. Si no hubiese oficina, debería de recaer en la persona, ¿verdad? Pero como hay oficina y en una, esta ley obliga a la creación de esa oficina, entonces es importante que se pongan muy en cuenta. Ella va a necesitar, por ejemplo, un acta de enondramiento. Y esa acta de enondramiento se hace en la reunión del Consejo Municipal. En la reunión del Consejo Municipal, uno de los puntos específicos debe ser el nombramiento de la persona responsable de la oficina de acceso a la información pública.